Hola, soy Juan Pablo Ardígela Alonso, estudiante de Administración de Negocios Internacionales de la Fundación Universitaria Conrad Lourdes, en Bogotá, Colombia. Actualmente estoy haciendo un semestre de intercambio en el Instituto Tecnológico de Sonora, en Ciudad Obregón, México, gracias a la beca PAM. Las experiencias acá han sido invaluables, tanto a nivel personal como académico. Los beneficios de realizar un intercambio académico son conocer nuevas culturas y personas. Los aprendizajes obtenidos en mi estancia acá han incluido adaptarme a una nueva cultura, independizarme más y conocer nuevas personas y tener una perspectiva del mundo. Por último, me gustaría invitarte a ser parte de esta experiencia tan gratificante que he tenido con la beca PAM. ¡Gracias!